Rrrrrr Yeah Oh, 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 oh Tan solo dime una palabra Tan solo eso es lo que hace falta Tan solo dame una señal Para saber si está bien o no por ti luchar Tan solo dime una palabra Tan solo eso es lo que hace falta Tan solo dime una señal Para saber si está bien o no por ti luchar Baby girl Oh, 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 oh Yo necesito saber Baby girl Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, oh Ya llevo buen tiempo en silencio esperando Pasan las horas, pasan los días Y de ti ninguna respuesta tengo Oh, 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 oh Y es que entre más te pienso Más te extraño Y mientras más te extraño El hecho de no tenerte a mi lado Siento que me lastima Siento que me hace daño Y eso ya no quiero que siga pasando Oh, 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 oh Escribí estas líneas para poder desahogarlo Tú sabes cómo soy Tú sabes lo que quiero Tú sabes bien Que de amor por ti me muero Mi cariño te lo doy por entero Solo de ti un cambio real espero Tú me haces bien Por eso insisto Por eso persevero Tú me haces bien Dime de qué manera te puedo hacer entender Que lo que llevo aquí dentro Es más fuerte de lo que pensé Es más fuerte de lo que pensé Tan solo dime una palabra Tan solo eso es lo que hace falta Tan solo dame una señal Para saber si está bien O no el por ti luchar Tan solo dime una palabra Tan solo eso es lo que hace falta Tan solo dame una señal Para saber si está bien O no el por ti luchar Tan solo dime una palabra Tan solo eso es lo que hace falta Tan solo dame una señal Para saber si está bien O no el por ti luchar Para saber si está bien o no el por ti luchar Yo necesito saber Yo necesito saber lo que siente tu corazón Tan solo dime una palabra